hay un fallo en la narrativa oficialista que tiene que ver con el canal de la vigía como la respuesta a lo que hicieron los vecinos lo primero es y este dato usted tiene que tenerlo bien claro ese canal de la vigía no se construyó ahora como respuesta a lo que hicieron los vecinos ese canal está desde los tiempos de Trujillo y era inoperante no en el sentido de eficiencia lo que no me queda claro sino en el hecho de que no se usaba pero no se usaba por alguna razón que tiene que ver con alguna imperfección en su ingeniería ese canal fue una solución de la cual echó mano el gobierno en un abrir y cerrar de ojo para aplacar las críticas hay que tener ese dato histórico en cuenta porque la conclusión lógica entonces es que el gobierno en efecto no presentó una solución de cara a lo que pasó del otro lado con el canal del río masacre sino que echó mano de algo que ya estaba y que por alguna razón república dominicana no utilizaba ahora lo segundo es cuando usted ve la foto el pietaje la fílmica del canal del río masacre del otro lado usted se percata de que aunque no es una obra grandilocuente no es una obra magnánime usted ve un diseño minimalista decente un diseño que apela a lo funcional ve un orden algo que usted no se espera de cara a aquel país y cuando usted compara incluso ese pietaje esa fílmica con el vídeo de dos tubos a través de los cuales emerge con cierta fuerza el agua que están en república dominicana eso presenta un contraste que no se corresponde porque si usted sea usted que no conoce cuál es ni cómo es el canal del río masacre le presentan de un lado esa fílmica y del otro le presentan la imagen de los dos chorros de agua de un tubo y usted le pregunta o a usted le preguntan cuál para ti es la obra que se corresponde con Haití y cuál para ti es la obra que se corresponde con República Dominicana lo que va a pasar con toda seguridad es que usted va a decir erróneamente que la que corresponde a República Dominicana es la del río masacre y que la que corresponde a los vecinos es básicamente la obra desde la cual se ve chorreando agua cuando todos sabemos en la realidad que no es así y ahí es donde viene el problema ahí es donde viene el fallo con el canal de la vigía o con el sistema hidráulico de la vigía que cuando usted lo contrapone a lo que hizo recientemente el vecino nosotros que se supone que somos un país más desarrollado un país más competente un país socialmente más estable un país económicamente más viable deberíamos haber hecho algo superior a eso pero la imagen lo que demuestra o lo que deja ver es una nación que no tiene empuje frente a una nación que en apariencia sí lo tiene y que logró construir en tiempos récord aunque con la ayuda de la ONU un canal para desviar desviar todo el cauce de un río o sea eso incluso cuando los propios vecinos lo vean lo que va a hacer es que lo va a sobredimensionar los va a importantizar los va a hacer sentirse como que en efecto ellos son a nivel de ingeniería incluso superiores a los dominicanos sabemos que construir una presa por ejemplo que según escuché digo según escuché porque estoy citando aquí a los expertos una presa que logre redireccionar un flujo considerable de agua no toda porque hay que dejarle hay que dejar a los vecinos lo que ellos prometieron que iban a hacer con nosotros la mitad de la mitad de ese volumen de agua pero no se lo robaron todo ahora cuando nos toca a nosotros en caso de hacer la bendita presa tendremos que bailar fino tendremos que bailar pegado de la línea porque entonces nosotros sí tenemos que garantizar que la mitad del agua le va a quedar a ellos pero bueno está bien total de aquel lado lo que tenemos es una selva no podemos pretender igualarnos a ellos ahora señores no podemos quedarnos con el tema de la vigía porque el tema de la vigía lo que hace es vendernos como que somos incapaces e incluso de que a nivel de ingeniería estamos por encima perdón ellos están por encima de nosotros cuando en la práctica no es así no es así evidentemente porque ellos lo único que pueden aportar en esa área que es oh su fuerza bruta la fuerza bruta los ingenieros los tenemos nosotros los arquitectos también los maestros constructores experimentados los tenemos nosotros tenemos los inversionistas la gente que pone el capital para que salga el proyecto y tenemos la gente que puede gerenciar la consecución de ese proyecto ellos lo único que tienen es la fuerza bruta y aún así señores se permiten construir un asunto que a simple vista parece superior o mejor que el susodicho canal de la vigía ahí es donde está el fallo el gran fallo que estimula a que ellos sigan yendo por más porque ahora de repente con toda seguridad muchos de ellos sienten que tienen la capacidad de hacer cosas a nivel de infraestructura mejor que las de República Dominicana y vuelvo a reiterar que de manera preventiva se proteja el río Artibonito porque esa gente no se van a conformar con tumbarnos un río esa gente va por más esa gente no tiene problemas en malograr el río Artibonito que es el acuífero que le garantiza la autonomía alimentaria a República Dominicana hay que hacer algo de forma preventiva para impedir que se conecten con ese río no esperemos a que lleguen hasta allá y comiencen a picar para después caer con la misma cantaleta no 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 cerquen el río Artibonito de manera que a medio kilómetro nadie pueda entrar a picar ahí o sea todo lo que tiene que ver con República Dominicana y yo no sé ojo con esto que voy a decir ignoro si es posible sellar eso hacia abajo para que no pretendan hacer alguna argucia debajo de la tierra con ese río estoy hablando desde el punto de vista del ignorante porque como dije en otra ocasión ni la geología ni la ingeniería son mis áreas de conocimiento sería un total ignorante sabrá un geólogo o un ingeniero que es todo lo que se puede hacer para evitar de forma contundente que esa gente se conecte con el río Artibonito señores no es saludable no es adecuado presentar las fílmicas del canal de la vigía porque eso lo único que estimula es hacernos ver como una nación impotente una nación que no tiene con qué frenar al vecino cuando realmente ha de ser todo lo contrario el conocimiento técnico y científico está de este lado los profesionales indispensables para emprender cualquier proyecto desde el empresario que pone el dinero hasta el ingeniero o el arquitecto también están de este lado y ellos lo único que ponen es la fuerza bruta recuerden ya la parte final que nuestros cuatro canales tienen alrededor de 10 millones de impresiones por mes hemos elaborado una fórmula publicitaria para que tu marca esté dentro de esas 10 millones de impresiones de YouTube en el 829-741-361 te explicamos cómo hacer eso posible a través de nuestros paquetes de colocación publicitaria Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos crúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 829